El representante permanente de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas, Jorge Valero, dijo que el resultado de las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente es abrumador y ratifica el compromiso del pueblo de defender la paz, la soberanía y la autodeterminación. Una de las victorias más sonoras de la Revolución Bolivariana a lo largo de la historia, porque el resultado es absolutamente abrumador. En favor de la paz, en favor de la soberanía, en favor de la autodeterminación. Hablando de matemáticas, este es un hecho muy importante a destacar, que los 8.089.320 votos obtenidos representan matemáticamente la más alta votación obtenida por el chavismo.